Te estás oyendo porque en tu cabeza tu voz suena. No, es por los audífonos. Porque tienen... Ah, tienen gomita. Me chocan esos audífonos de gomita. Sí, como que te hacen un vacío y luego sientes que te va a salir como el cerebro o algo así. Exacto. Sí, es horrible. Sí, es horrible. Ni hao penyo. Ni hao penyo. Pero aparte tiene que ser como con un acento... Sí, sí, con una pronunciación correcta. O sea, no es ni hao penyo. Es ni hao penyo. Es como cantado, ¿no? Ni hao penyo. Ni hao penyo. Ni hao penyo. Bueno, si ustedes se están muriendo de risa con nuestras tonterías, lo que tratamos de hacer es decirles hola amigos en chino. Porque en esta ocasión, en el último episodio de la primera temporada de Friends, pues suceden muchas cosas y China está involucrada. Así que, pues así les doy la más cordial bienvenida a Friends, un episodio de la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y el día de hoy, en este episodio número 24 ya, 24 semanas de esta locura. Un poquito más porque tuviste algunos conflictos ahí que... Es cierto. Que retrasaron esta situación. Es cierto, es cierto. Tienes toda la razón. Bueno, un poquito más de 24 semanas que hemos estado haciendo esto. 24 semanas. Qué... Qué compromiso. Qué pedo, suena larguísimo. Deja tú, tú, el compromiso de tus escuchas. De oírme. Sí, es cierto. Porque hizo el escucharte 24 semanas seguidas. Sí, qué horror. Si yo no me soporto diario, no me imagino a ustedes. Pero bueno, esta linda voz y estos lindos comentarios que usted está oyendo hacia mi persona son nada más y nada menos que a una de mis personas favoritas de la vida. La hermana pródiga de Isa López, la ahijada de Jairo Calixto Albarrán. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya... Fan número uno de Guillermo. No, pues ya lo había dicho la semana pasada. Por eso ahorita digo Isa López y Jairo Calixto. Marcela Vargas, reinoso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contenta de estar aquí para cerrar esta temporada porque qué emoción. Gracias por volver tan pronto, aparte. Sí, además volví súper rápido. Sí, sí, sí. Qué emoción. Que el otro día estaba tratando también practicar el nombre de tu amiga. Sigue sin salirme, ¿cómo es? Cianya. Cianya. Tiene un nombre como estrella pop. Sí, es como una ondita que haría una grande. Creo que una vez me contó que viene, creo que de un libro, del libro este de Azteca, de Gary Jennings. Viene algo así. Ok. No estoy muy segura, debería recordar esto mejor. Perdón, Cian. Le dice Cian. Cian. Y cuando va como a comprar algo, dice que es Cintia, porque es más fácil. Porque nadie, ni en la escuela pronunciaban bien su nombre. Pobrecita. Bueno, nuestra editora gráfica se llama Cindy Whitehouse y la pobre sufre. A ella le gusta mucho comer y ella siempre pide cosas por teléfono. Y entonces el otro día descubrí que su forma de lidiar de forma fácil con la vida es decir que su nombre es Cintia Casablanca, porque Cindy Whitehouse es demasiado complicado para la gente de los teléfonos. Oh, sí. Completamente la comprendo porque Cian ya siempre le pasaba eso. Te llamas Marcela, tampoco te llamo. No, por eso dije porque Cian ya. Ah, yo dije, Marcela, ¿qué vas a sufrir? Que te digan que Marcia. Marisela, Marcia. Ah, ¿sí? Graciela alguna vez. Y yo, ¿qué? Sí. El otro día tuve una entrevista, fue muy chistoso, no les voy a decir con quién, pero me presenté por teléfono. Le dije, hola, buenos días, te habla Arturo Magaña de Cine Premier. Y su respuesta fue, hola Héctor. O sea, literal tenía dos segundos que le había dicho Arturo. No sé si era mi gripa o qué diablos, o el teléfono, pero yo así. O que la otra persona estaba distraída. A lo mejor, pues yo así, me llamó Arturo Magaña y su respuesta fue, hola Héctor. Me dio mucha risa. Pues sí. No la corregí, desde luego, porque a mí eso me da mucha pena. Claro, solo dejaste que creyera que estaba hablando con un Héctor. Exactamente. Muy bien, muy gentil de tu parte. Sí, pues sí, tampoco soy yo, que para andar ahí presumiendo. Pero bueno, nos estamos desviando mucho del tema. Como siempre. Como siempre. Ya estamos, como les dije, en la recta finalísima de la primera temporada. El número 24 de la primera temporada de Friends llevó por nombre The One Where Rachel Finds Out. O sea, el episodio donde Rachel se entera. Se da cuenta. Esto fue transmitido el 18 de mayo de 1995. Y ese día la televisión en Estados Unidos se paralizó. Porque por fin, después de muchísimo tiempo, después de que la gente estaba nerviosa, porque ¿qué diablos va a pasar con la historia de amor entre Ross y entre Rachel? Pues digamos que por fin empezó, ¿no? Sí, es muy bello. Es en este capítulo, como bien dices, un capítulo muy bonito, donde por fin, el estúpido de Ross, las cosas de la vida le salen a su favor, entre comillas. Porque... No, sí le salen a su favor, de varias maneras. Cuéntanos qué pasa, Marcela. Pues, verán, en este bonito episodio, es el cumpleaños de Rachel y hay un bonito momento en que los regalos, digo, llegaremos a eso comentándolo más adelante. Sí. Pero Ross hace uno de estos gestos magnánimos que se le dan también y ese gesto, aunque él no está presente en ese momento, hace que algo haga clic en la cabeza de Rachel y se da cuenta, se entera por fin de que Ross está perdidamente enamorado de ella y decide actuar a favor de Ross. O sea, sí decide, va, lo voy a intentar, es mi mejor amigo, vale la pena y luego todo sale mal. Sí, vamos a llegar a eso, pero antes sí quería decir esta cosa rarísima que sucede al inicio del episodio, en el que Joey, como siempre, no tiene dinero. Claro. No, tiene que pagar la cuenta del Central Perk. Qué raro que tú vayas a un lugar y pidas sin tener dinero, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, pero siempre va con sus amigos, entonces siempre asume que alguien no lo va a pagar. Qué pena, ¿no? Bueno, a mí me daría pena. A mí me daría pena, pero ni tú ni yo somos Joey. Tienes razón. Pero bueno, en este episodio él le dice a Chandler que si le puede hacer un préstamo más para pagar esta deuda que tiene en el Central Perk. Y él le dice, sí, ya con lo que me debes de la semana pasada, me debes un billón de dólares o un trillón de dólares. Dice, ¿dónde va a salir el dinero esta vez? Creo que es la única vez en la serie en la que vemos que Chandler le cobra. Y entonces le dice, no, pues estoy trabajando en un estudio científico, pero se lo dice como en secreto y todo mundo escucha. Y resulta que este hombre pues se está divirtiendo consigo mismo en beneficio de la ciencia y aportar su contribución a un estudio de fertilidad en un frasco. Entonces, que además eso tiene ciertas implicaciones para Joey, porque pues como todos sabemos es el amigo de esta serie con más vida sexual. O sea, con una vida sexual más activa y pues su estudio de fertilidad precisamente le pide que no tenga actividad sexual, que no sea con el frasco en particular con el que está trabajando. Exactamente. Todo un reto para él. Ojalá que sean varios frascos y no uno nada más, sino que asco. Yo esperaría que fueran varios. Porque si no, qué horror, qué clase de estudio de mala muerte. ¡Guácala! ¡Qué espanto! Todo ahí como cuando haces chocolate caliente y le queda como... ¡Cállate! ¿Cómo se llama? ¡Qué horror! Es la nata, ¿no? Sí, pero justo, sí, o sea, pues la chica con la que está saliendo ya quiere acá acción. Y pues Joey tiene que encontrar maneras de evitarlo, pero sin perderla, por supuesto, porque... Sí, yo me sentí mal por, no por esta chava, sino por las anteriores parejas sexuales de Joey, porque quiere, o sea, por este capítulo nos damos cuenta que él en su vida había hecho algo nada más que llegar a hacer lo que... Hacer lo suyo, literalmente lo suyo. O sea, pues sí, ¿no? Y ya. Y bye. O sea, sí, pero siempre muestran que las parejas sexuales de Joey son como ultra satisfechas. Bueno, no ultra satisfechas, pero regresan. No, ¿quién regresa? No, pero constantemente está hablando de, no, sí, es que es la tercera vez que voy acá y no sé qué. O sea, no es como... Tampoco es como Chandler, pues, que... Sí, tienes razón. Pero es curioso porque Chandler, después nos enteramos que no está buena en la cama, Mónica le dice cómo ser buena en la cama. Ah, sí, justo vi ese episodio hace unos días. Y es curioso porque, bueno, no vamos a adelantarnos, pero digamos que Mónica hace algo en beneficio suyo. Sí, se hace un favor. En el futuro. Lo ayuda a ayudarla. Exactamente, sí. Pero sí, digamos que Joey nunca había tenido... O sea, a pesar de que te lo ponen como muy sexual, te dan a entender que nunca en su vida había tenido o había practicado el sexo oral en tu vida. Sí, o sea, nunca había hecho algo tan intencional para satisfacer a sus parejas sexuales. Exacto. ¿Qué onda Joey? I mean... Exacto, sí. Seguro no le dieron Danonino de chiquito sin cuchara. O Dubalín. Pero el Danonino es mejor práctica, Marce, porque está más grande el bote. Nos estamos desviando del tema otra vez. Porque hay otra situación que pasa en este episodio que al final es todo lo que engancha a la historia de cómo Rachel se da cuenta, que es que Ross tiene que salir de viaje. Así es. Nada más son dos historias en este capítulo, ¿verdad? Usualmente son tres. Pero en este yo creo que final de temporada estamos concentrados en este gran final de temporada y pues Ross tiene que salir de viaje, tiene que despedirse de todo mundo. Ahí este chiste le deja una foto a sus amigos para que se la muestren a su hijo Ben, cuando todavía le importa a su hijo Ben. Ah, sí, sí es cierto. Para que se la lleven a Carol, ¿no? Sí, sí. Phoebe juega así de, oh, soy la cabeza. Ya, por cierto, cuando llega Ross a la casa de Mónica y le dice a Mónica y a Phoebe que se va a ir a China, Phoebe creo que es uno de los momentos en los que se porta más como cabroncita de cierta forma. Porque desde que llega Ross no lo deja de chingar, no lo deja de molestar de, qué pedo con esa maleta, cuánto crees que va a durar este barbecue, ¿no? No, pues me voy a ir a China, no te pueden decir nada porque luego lo te quiere decir. O sea, como que es la única vez. Bueno, no, sí hay un par de veces, pero creo que en esta es donde más como pesadita la vemos hacia Ross. Bueno, sí, hacia Ross, porque sí es filocita. O sea, Phoebe tiene un sentido del humor, además de muy excéntrico, a veces muy honesto, muy sin filtros. Muy sin filtros, pero también muy de estar moliendo al de al lado. A Chandler sobre todo. Sí, o sea, justo, y tiene malicia. Mucha. Sí, tiene malicia, porque recuerden, por favor, que vivió en la calle, entonces tiene que saber defenderse. No, y justo, digo, adelantándome un montón de temporadas, he estado viendo estos días la 4, y hay un episodio cuando todo el relajo de que cambian departamentos y demás, que probablemente ya hablarán de eso después, pero cuando lo recuperan las chicas, su apartamento, es por una idea súper maquiavélica de Phoebe. ¿Sí? Sí, justo vi ese episodio ayer. O sea, es Phoebe la que le sugiere que se besen. Ajá. No, Phoebe es la que le sugiere que intercambien el departamento mientras ellos están en el partido. Ah, pero no les dice que se besen. No, pero es más maquiavélico. Aprovechen que no están para mudar todo. El otro ya era como un epílogo ahí de la situación. ¿Qué clase de besos se han de verdad dado para que estos dos se salieran... Pues un minuto. ...de un gran departamento a la pocilga que tenían? Sí, eso y Joey ya tenía flojera. Es posible. Sí, sí. Ya, mudarnos otra vez. Ya, otra vez. Vámonos, ya. Pero bueno, como bien dices, pues sí, Phoebe anda bastante filozona. No, filozona no, porque eso suena feo. Anda bastante pesadita con Ross. Ross se tiene que ir a China porque encontraron un hueso y algo tiene que hacer con el hueso. Es de las pocas veces que su trabajo suena como aventurero. Sí, es la única, de hecho. No, debe haber más, ¿no? ¿Cuándo? Es el único viaje que le conocemos así importante. Sí, que yo recuerdo, sí. Pero justo es ese momento en el que Ross tenía preparado el regalo perfecto para Rachel. Y pues no lo puede entregar. Y también tiene una conversación con Joey y con Chandler en la que él está hasta dudando casi, casi de irse en su viaje porque el cumpleaños es de Rachel. Y ellos le dicen, ya déjala ir. Sí, no te va a hacer caso nunca. No te va a pelar, no va a funcionar. Llevas un año en esto. Déjalo ir. Sí, que le dice, este, Ross llega muy enojado y le dice, ¿ustedes saben quién es el mentado Carl? Y entonces Chandler empieza a decir tres nombres que son los tres nombres de las ardillas estas de Alvin y las ardillas. Y le dice, ¿cómo es posible que salga con otro güey? Y Joey le dice, claro, qué poca. Estás saliendo con alguien cuando a ti jamás te ha hecho caso nunca en la vida. Sí, qué poca. Sí, es uno de esos momentos en los que Joey está lleno de sabiduría. Sí, en este episodio también porque hasta le regaló un libro a Rachel. Sí, es que Joey, siento que lo fueron haciendo más tonto conforme avanzó el programa. Sí, pero se les fue la mano. Sí, porque Joey era no listo, o sea, no era listo, intelectualmente listo, pero sí sabía muy bien qué onda con sus cuates. O sea, el libro que le regala, hay todo un capítulo cuando él y Rachel intercambian libros y él está leyendo Mujercitas. Ah, claro. O sea, tiene como una... Y ella el resplandor. Ajá, tiene una especie de inteligencia emocional que funciona muy bien para sus amigos y para su familia. No para sus parejas. No. Pero sí para sus amigos y su familia. Y pues es uno de esos momentos que le dice a Ross, dude, no te va a pelar, no te ha pelado, deja de culparla por estar en la friendzone. Porque pues, dude, ni siquiera le has dicho algo. Exacto. Y creo que es el único, uno de los pocos consejos útiles que le da a Ross, porque tiempo después le da otro consejo sobre algo que involucra unos pantalones de cuero. Sí, pero eso... Lo cual eso es bastante desafortunado para él, para Ross, muy divertido para nosotros, pero hoy no vamos a explicar más de... Sí, no, pobre Ross, la neta, pobre, pero no se ayuda. No se ayuda a nada. Y quien tampoco se ayuda es Chandler, porque abre la boca, igual sin filtros, dice las cosas como se le vienen a la cabeza. Y cuando están en los regalos para Rachel, que por cierto, nos enteramos aquí que Rachel todo lo que le regalan lo cambia, todo. Sí. Aunque haya una lista de regalos, aún así lo cambia. Él le regala un Travel Scrabble, lo que sea que eso signifique. Bueno, Joey le regala un libro de Dr. Zeus. ¿Quién más? Ah, bueno, esta mujer, la novia de Joey le regala una... Una canasta de frutas. Una canasta de frutas. Porque eso significa. Y además es de las novias que salen más del tipo de Joey. Como que ella físicamente se sale del estereotipo de la chica que sale Joey. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque no es nada exuberante, nada... No, es como muy sencilla, como una chica normal. Y Joey casi siempre está buscando como acá la chica voluptuosa, guapísima. Modelo. Modelo, actriz. Sí. Y esta chica es bastante sencilla. Así es. No sé quién más le regala algo, pero pues le dan el regalo de Ross. Y cuando Rachel lo abre, se da cuenta que es un broche que vieron en un día en una tienda de antigüedades que Rachel le dijo que le recordaba mucho a uno que tenía a su abuela. Entonces, cuando lo abre, le dice, no puedo creer, lo recordó, no sé qué. Y alguien dijo, eso le ha de haber costado una fortuna. Y Chander nos dice algo bastante peculiar, ¿o no? ¿Qué nos dice? Sí, nos dice que, oh, sí, ¿no recuerdan cuando hizo este otro gran gesto para Carol? Sí, es para Carol. Sí, cuando lo compró un crystal duck, un pato de cristal. Un pato de cristal que Carol había visto y que quería y que costaba una millonada. Oh, sí, ¿se acuerdan cuando Ross hizo esto porque estaba enamorado de Carol? Y entonces, silencio incómodo de, espera un segundo. Y Rachel termina de sacarle la información porque Chander además es débil. Sí. Y pues, de hecho, Phoebe dice algo, tiene una línea que es muy interesante y simpática. Y están todos comentando qué va a pasar ahora. O sea, ya que Rachel se dio cuenta de que Ross está enamorado de ella y de que ella no sabe qué siente por él, Phoebe está como, entra en histeria y dice, oh, por Dios, nuestras vidas cambiarán para siempre. Y tiene toda la razón. Ajá, sí. Es como súper profética porque efectivamente, desde ese momento que empieza ya el verdadero estarán juntos, no estarán juntos, que dura diez temporadas, bueno, otras nueve temporadas, todo cambia. Todo cambia. Porque así es el amor, Marcela. Te cambia. Qué fuerte. Para bien o para mal. Qué fuerte. Pero bueno, entonces, Rachel quiere salir corriendo al aeropuerto y le dice, no vas a llegar, piensa en la diferencia de horario. Y ella dice, Mónica dice, de aquí al aeropuerto, es lo mismo. Y están tratando de detenerla porque. ¿Para qué va? Y creo que ahí Joey también dice otra cosa bastante sabia que le dice, si es una mala noticia, puede esperar a que regrese. Y entonces ella le dice, no, es que no sé, es que no, ya, me voy. Sí, hasta que lo vea voy a saber. Ajá. Entonces Phoebe le enseña la foto que tienen ahí que se la van a dar a Ben. Y le dice, no, eso no funciona. Y entonces antes de que se salga, Chandler le grita, Rachel, te amo. Lidia conmigo primero, por favor. Porque, pues sí, para detenerla. Pues sí, fue sometida de pata, entonces no se ayuda. Así es. Luego ella llega al aeropuerto y en una de esas cosas que no sé si en la vida los aeropuertos eran así. Creo que antes del 9-11 eran así. ¿Sí? Pues es que todas las series en las que hay momentos como ese, en las series de esa época, pues, sí llegas como casi casi a acompañar a la persona. Sí, como en las estaciones de camión. Ajá. O sea, lo único que pasa es que no te dejan entrar al avión porque no traes boleto. Pero incluso, por ejemplo, en una película que es más o menos de esas fechas, Sintonía de Amor, que también hay muchas escenas en aeropuertos y es hermosa porque le escribió Nora Ephron y Nora Ephron es Dios. Ay, Nora Ephron. Pero hay momentos en aeropuertos en los que sí dices, oye, la gente podía llegar casi, casi y acompañarte, sentarte en tu asiento, ponerte una mantita e irse. Bueno, acuérdate del capítulo de Yemen. Sí, sí, también. O sea, justo lo acabo de ver. Es que yo ya me adelanté. No, pues sí, toda la gente que nos está oyendo ya se adelantó, pero bueno, ténganos paciencia. Ya les dije, vamos, una semana a la vez. Una semana a la vez. Una semana a la vez. Pero bueno, lo que sucede es que Rachel llega a la puerta del avión y quiere entrar, pero Ross no la escucha porque está practicando su chino. Como nosotros al principio. Como nosotros. Discúlpenos a alguien chino que nos esté oyendo y se sienta ofendido por lo que estamos tratando de hacer. Más que sentirse ofendidos, por favor, díganos cómo se pronuncia bien, porque lo intentamos con Google y no funcionó. No, exacto. Entonces, bueno, yo tengo un muy buen amigo que le mando un abrazote que fue a China y pues evidentemente no entendía ni madre de chino y él tampoco habla muy bien inglés. Entonces dice que todo su viaje fue a señas. Qué interesante forma de viajar. La verdad es que sí, porque fue a China y regresó. Vivo. Vivo. O sea, yo me hubiera quedado allá perdido para siempre. No, qué valor de verdad. Amigo de Arturo. Tú muy bien. Sí. Ya está, me mando una postal, por cierto. Desde China. Qué bonito. Imagínate. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿En qué estábamos hablando? Ah, sí. En que llega Rachel al aeropuerto y no consigue hablar con Ross porque Ross está aprendiendo chino. Con los audífonos. Sí, que hay, supongo que era una moda de principios mediados de los noventas, esta cosa de aprender con tu Walkman, porque hay este momento en que él está aprendiendo chino con sus audífonos. Ajá. El capítulo de las cintas de para que Chandler deje de fumar. Ajá, claro. O sea, hay varios momentos en la serie en los que alguien está escuchando con audífonos para adquirir una nueva habilidad. Así es. Uy, sí, sí, cierto. Qué interesante. Otra cosa que también creo que sí sucede, más bien esto sucede una vez nada más en la serie, es que Rachel tiene un momento bastante fantasioso, como ella está en una cita con Carl, que quién sabe quién diablos es. Sí, Carl, que podría ser un saco de patatas. Exacto, porque él está hablando de cualquier estupidez y ella no le está poniendo atención porque su mente le pone a Ross enfrente y empieza a tener un diálogo con él. Un momento bastante fantástico que no se vuelve a repetir nunca en la serie. Pero aparte creo que es un momento fantástico en el que vemos a un Ross sumamente consciente, maduro. Pues sí, porque no es el Ross real. Exacto. Es el Ross idealizado por Rachel. Totalmente de acuerdo. Entonces es el mejor momento de Ross casi, casi, el momento más maduro y no es él, irónicamente. Sí, lo cual explica mucho. Digo, ya nos hemos quejado antes de cómo Ross no es la mejor persona y probablemente Rachel podría haberse quedado con alguien que fuera una mejor persona. Ah, no. No, o sea, son el uno para el otro, pero pudo hacerlo mejor. Pero justo este momento en el que Ross tiene esta conversación, más bien Rachel tiene esta conversación con un Ross imaginario, pues ves a Ross como lo bella, porque para ella no olvidemos que es el hermano mayor de su mejor amiga. O sea, nunca dejó de ser esa persona con la que creció, pero que además lo admiraba porque también era intelectual, era listo. Ahora que es un adulto, pues es un hombre de ciencia. Y Rachel lo ve como alguien más maduro, como alguien más centrado, cuando pues en realidad es Ross, es la persona que se tropieza con un sillón y da tres vueltas en el piso. Pero lo vemos como muy distinto y es muy bonito verlo así. Sí, totalmente de acuerdo. Porque además ella se pone vulnerable y ver a Rachel vulnerable es lo mejor. Sí, y creo que por eso la gente conectó tanto con ella. Porque toda la serie, o sea, poco a poco en esta primera temporada se fue deshaciendo de ese caparazón de niña rica y mimada que tenía y la avientan así sin avisarle al mundo real. Y es como esta evolución de alguien que dice no tengo idea de qué estoy haciendo, pero tengo que hacerlo. Ella creo que es mi arco favorito de toda la serie. A mí el de Chandler. Es que Chandler también tiene lo suyo. No, Chandler es maravilloso, la verdad. Chandler es bien chido. Sí. Pero bueno, entonces les decíamos que ella va al aeropuerto. Cuando yo voy, cuando Ross se va, le da un mensaje con la sobrecargo, pero la sobrecargo se lo da un señor que me parece que es guionista de la serie. Sí, seguro es un cameo simpático. Sí, 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 porque la gente reacciona muy interesante a él. No sé bien ahorita quién, discúlpeme por ese dato, pero digamos que le dice, señor, tengo un mensaje para usted. Le dice Rachel que le encantó el regalo, que fue un gran gesto, que no puede esperar a verlo a su regreso. El problema es que este señor está acompañado de su esposa y entonces su esposa se le queda viendo así como de qué cabrón. Y entonces él así como, no, qué, no, quién es Rachel, yo no entiendo. Y entonces pues se van a pelear todo el tiempo a China porque cuando regresan. Vienen en el mismo vuelo. Vienen en el mismo vuelo y siguen peleando por eso. Y siguen peleando por lo mismo, sí. Y la mujer muy enojada, por cierto. Pues sí, si tu esposo estás a punto de irte de viaje al otro lado del mundo con tu esposo y le llega acá el mensajín de una morra, random. A quien le regaló algo, por cierto. A quien le regaló algo. Sí, un mensaje súper comprometedor. No, y es que, o sea, no sé quién culpara aquí, si a Rachel por decirle, ah, sí, el tipo del saco azul y no decirle algo más específico como el tipo del saco azul con un portafolio café. No lo sé. Pero no sé si lo habrá visto bien. Sí, pero sabe que trae un saco azul. ¿Cómo sabe que trae un saco azul? Ah, no lo sé. Ajá. O sea, según yo sí lo alcanza a ver de lejos porque el mínimo debió ver que traía los audífonos. No sé. Pero es un gran momento de comedia. Es un gran momento de comedia. Es un gran momento. Y lo que sucede cuando regresa Ross, Rachel está sumamente emocionada. Deja a este Carl en el balcón y le dice, güey, perdón, me tengo que ir. Si quieres terminarte tu copa, vas. Pero yo ya me voy. Yo ya me voy. Y se sale corriendo de su casa para ir al aeropuerto a buscar a Ross, quien está a punto de llegar. De hecho, le compró un ramo de flores. Ajá. Porque además es bien interesante porque gira, o sea, cambia los géneros en los que sucede normalmente esta escena. Sí. O sea, siempre es el chavo que se da cuenta y corre al aeropuerto por la chica. Y aquí es justo al revés. O sea, es Rachel con su ramo de flores. Sí. Preciosa, por cierto, como siempre. Preciosa. Es que Rachel es hermosa. Es ridículo lo guapa que Jennifer Aniston. El problema es que Ross regresa de China acompañado. Con una chica a la que está besando. Y de nombre Yuli. Yuli. De la cual hablaremos en el siguiente episodio. Porque hemos llegado al final de esta primera temporada, Marce. En el momento en el que Rachel está a punto de ver a Ross. Tan emocionada con su ramo de flores. Yo, o sea, con esta cara de, sí, güey, quiero andar contigo. Pero ella no sabe que él viene con alguien más. Sí. Y es uno de los pocos momentos en los que los créditos corren sobre la intro. Es la primera vez. Sí. Es la primera vez en la serie. ¿Vuelve a pasar en la serie? Sí, claro. Varias veces. Sí. Y no nada más en finales de temporada. Ok. Si era lo que no recordaba. Como que si era un momento especial. Solo porque no va a tener su gag del final. Porque es final de temporada. Sí, no. En los momentos, en los créditos finales. Vemos una versión extendida de estos amigos en la fuente. Y es la primera vez que lo vemos en la serie. Pero es una de muchas. Qué bonito. Qué bonito. Y ahí nos vamos a quedar. Con este momento en el que Rachel está a punto de que le rompan, como nunca en la vida, el corazón. Sí, es que eso es tan triste porque la escena, o sea, la toma de Rachel con las flores tiene una cara. Jennifer Aniston, creo que por eso es tan buena en las comedias románticas. Digo, en todo lo que ha hecho parece que Jennifer Aniston no tiene pierde. Pero en comedia romántica que necesitas esa sutileza para enamorar al público de un personaje vulnerable, con errores, linda. Y Jennifer Aniston tiene una habilidad gestual. Y Jennifer Aniston tiene una habilidad gestual. Sí. ¿Cómo no te enamoras de ella? No. No hay forma. Por cierto, hay una película de ella que llegó a Netflix que se llama Dumpling. Dumpling, la amo profundamente, la amo. No voy a decir más porque quiero que la vean, pero es Jennifer Aniston increíble. Sí. O sea, había una peli. Toda la peli. Es hermoso. De hecho, creo que es su segundo mejor papel que yo le he visto después de Cake. ¿Has visto la película de Cake? Sí, pero es que Good Girl... Bueno, es que Good Girl es fuerte, pero a mí me gusta más en Good Girl. Pero es que es muy buena. O sea, realmente creo que lo que le falta a Jennifer Aniston, y creo que a todos en general, es escoger mejor sus papeles. Y yo diría que hasta un poco hambre. Te voy a decir por qué. Porque ellos tienen la vida comprada. O sea, el elenco de Friends, o sea, si quiere no trabajar nunca en la vida, no pasa nada. Van a vivir bien. Y sus nietos y sus bisnietos y tataratadranietos van a vivir muy bien el resto de su vida. Y creo que eso afecta un poco. Debería ser al revés, porque pues güey, tú tienes la posibilidad de aceptar lo que se te dé la gana. Sí, o sea, de pedir lo que se te dé la gana de personaje. Y creo que no lo están haciendo muy bien. Y la que más lo ha hecho es ella. Ella es la que más ha trabajado. Pero, aunque de repente no lo han hecho tan bien, todos ellos han tenido alguno que otro papel que destaca muchísimo. Cake es uno de ellos, el de Jennifer Aniston, por ejemplo. Matthew Perry, con su protagónico en Estudio Sixty on the Sunset Strip, que es una grandísima serie. O Go On, también, que me parece bellísima. Joey, en la serie, no la de Joey, la... Episodes. Episodes. Episodes, que es un poco burlarse de Friends y de que no pudo hacer bien el spin-off de Joey y que no han hecho muy bien lo demás. Matt LeBlanc. ¿Quién más? Lisa Kudrow. Lisa Kudrow ha tenido series, tenía esta serie en la que... Web Therapy. Web Therapy, ajá. The Comeback, también. Sí. The Comeback, como que no la sentí tan fuerte, pero Web Therapy, me parecía. Estuvo exitosa. Y Corny Cox ha hecho Cougar Town. Y... Había otra en la que era como editora de una revista. Ah, sí. No me puedo acordar ahorita cómo se llama. Donde sale Jennifer Aniston. Ajá. Y donde se besan, por cierto. Sí. Esa serie era buena. Ahí sí las vemos besándose. Esa serie era buena, porque además era un personaje muy distinto de la Mónica Encantadora que conocíamos, porque era una así despiadada editora. No me puedo acordar cómo se llama. Ahorita te busco. Pero era atrevida, era como muy ruda. Una Miranda Priestley en potencia. La verdad es que sí. Y creo que con ese papel, y lo mismo que Studio 60, creo que sí llegaron muy adelante. Más bien se adelantaron mucho a su tiempo, me parece. Porque ambas series eran fuertes. Se llama Dirt. Dirt. Era un tabloide. Era directora de un tabloide. Exacto. Y duró dos temporadas. Sí, qué pena. Hubiera sido interesante que durara más. Pero eran otros tiempos. Sí. Y Studio 60 lo cortaron porque cada episodio costaba un millón de dólares. Que lo cual ahorita Game of Thrones, que cuesta 20 millones de dólares, se ríen en su cara. Pero eran otros tiempos. Era otra televisión. Y nos falta uno, que es David Schwimmer. Yo lo vi a él. Bueno, ¿ha estado en esta serie de American Crime Story? Sí, ahí lo hizo muy bien, como el señor Kardashian. En Band of Brothers también salió, tiene por ahí un cameo. Y ha hecho algunas otras cosillas. Sí, creo que más bien ha estado dirigiendo. Él la ha dirigido mucho. Porque, además, no sé si a ustedes les pasa. Y producido también. Que siempre que entran a alguna página web de estas que tienen como contenido patrocinado, pero que no... O sea, que vienen como con cuadritos de noticias súper sensacionalistas, pero que son como Google Ads. Ah, sí. Siempre hay una que dice la verdadera razón por la que ya nadie contrata a David Schwimmer. Y, digo, nunca le he dado click porque no quiero que tengan como mi información, porque me parece súper shady ese sitio. Pero... Ay, Dios, perdónenme. Ajá. Se está muriendo. Pero sí, o sea, su último personaje súper relevante fue Robert Kardashian en American Crime Story. Ya no sabía que salía en William Grace. Tiene un episodio en Episodes, pero no ha hecho mucho como actor recientemente. Bueno, él fue... es la voz de la cebra en... Ah, de Melman, en Madagascar. En Madagascar. Tiene también un arco en Web Therapy. Pero, si nos vamos a lo que ha dirigido... Tampoco ha dirigido tantísimo. O sea, es lo que estoy viendo, pues. Dirigió un par de episodios de Joey, interesantemente. Dirigió 10 episodios en Friends. Fíjate que tengo mucha curiosidad de ver otra vez el... el spin-off de Joey. Lo vendía en el DVD en Mix Up y ya no... nunca lo compré. Y creo que ya ni hay Mix Up. Y creo que ya no existe. No, Mix Up, claro que todavía. Ya sé. Pero creo que está un poco desaparecida. Voy a buscarla. Si alguien tiene y nos la puede prestar. Sí, sería increíble. Sería increíble para verla y analizar ese spin-off rarísimo que demuestra que no. O sea, no puedes... ¿No? No puedes replicar la magia. No, y no puedes hacerlo con una sola persona. Además. Son seis. Sí, es un equipo. O sea, todo el mundo habla de la posibilidad de un reboot. Y creo que no valdría la pena a menos que fuera un episodio especial y ya. Pero no reboot. Sería con ellos... Yo lo vería con ellos mismos. Como una... O sea, no, reboot de la misma serie. O sea, no... No remake. Pero es que el reboot es como volver a empezar. Sí, pero el remake es volver a hacerla con otra gente. Ajá. Yo lo que sería... Yo lo que... Es que no sé ni siquiera como que talagorlo. Pero creo que sí sería interesante un episodio más. Es que según yo... Es como Gilmore Girls fue una especie... Bueno, es que no es un reboot. Porque sí, el reboot es otra cosa. Pero lo que pasó con Gilmore Girls. Una continuación. Ajá. No sé cuál es. Revival, le llaman. Revival, gracias. Revival, sí. Un revival. Pero fíjate que no sé qué tanto funcionaría. Tendría que ser algo muy bien pensado, muy bien... Muy bien delimitado. O sea, me gustaría saber qué están haciendo, pues. ¿Sabes yo cómo lo haría? Hay muchos episodios de Friends. Y ya con esto nos despedimos, porque ya estamos... Nos pasamos de la media hora. Hay muchos episodios que se apoyan mucho de recuerdos. Ajá. Para contar lo que sigue. Creo que sería muy interesante que ellos se reunieran un día, que mientras nos cuentan y vemos cómo es su vida nueva, que vayan recordando sus mejores momentos en la serie. Es un poco chafa, es un poco gratuito y barato. Sí. Principalmente barato. Y es como quedarte en el lugar fácil. Pero creo que es la única forma en la que una serie como Friends, tan ubicada en los 90, con un humor tan particular, y en un momento como este, podría funcionar. ¿Por qué? Porque de entrada ya no se ven igual. Ya tendrían que hablar de otros temas. Sí. Tendrían que en esta búsqueda de otros temas quizás se irían por temas más complejos, que no es el estilo de Friends, que no es lo que ellos siempre han... O sea, Friends nunca se mete en problemas políticos, sociales. Se cruzó el 9-11. Sí, y jamás... Y no mencionaron nada más que dos cosas. En la puerta de Joey hay un dibujo que... dos dibujos. Uno donde aparecen las torres gemelas con King Kong. El otro que es We Love New York. Y el episodio que se transmitió después del 9-11 se lo dedicaron a la gente de Nueva York. Nada más. Entonces, estamos hablando que si un atentado terrorista como fue el 9-11 no hizo que Friends se metiera en ese tipo de cosas... Nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer, y menos ahorita. Entonces, imagínate que ahorita empezáramos a ver en un revival historias como, no sé, Donald Trump, el racismo, los latinos, la homosexualidad. No lo sé. No va por ahí. No, creo que siempre su forma de tratar cualquier tema remotamente controversial era a través de no tratarlo. O sea, es como con Carol y Susan. No es como que haya un gran momento evangelizador de, miren, está bien que sean lesbianas y se casen, pero hay una boda. Ajá. Lo que ellos trataban era como de demostrar la vida normal, sin problemas, todo normalizado. Nunca fue un escándalo para nadie que se casaran dos mujeres. No, fue un capítulo y fue algo, a mí es uno de mis capítulos favoritos en ese sentido. Sí. Que es súper... Muy respetuoso. Ajá. Muy respetuoso para lo que se hacía. Que también habría que ver, en ese entonces, ¿cuándo se estrenó Will and Grace? Es posterior, pero no sé qué tan posterior. Porque creo que tiene mucho que ver, o sea, el momento de la homosexualidad en Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, es Will and Grace, es la boda de Carol y Susan en Friends y es Ellen de Gêneres. Will and Grace es el 98. Bueno, pero son como estas tres cosas que van como... ¿Cómo se dice? Disruptir, pero en infinitivo. ¿Es disruptiendo? No. Es gerundio. No, como... No tengo ni la más remota idea. Bueno, están rompiendo las reglas y lo establecido en la televisión. Sí. Grandes momentos, grandes series. Grandes momentos, grandes series. Y con ese gran momento que les decíamos hace ratito de una Rachel esperanzada completamente como nunca en su vida, estando a punto de entregarle su corazón a un hombre que se la va a romper. Que se la va a romper. Así nos quedamos. Que pronto ya volveremos con la segunda temporada. Qué emoción. Marce, muchas gracias. Gracias por invitarme a cerrar esto. Qué padre. Sí, oye. No podía cerrar con alguien mejor que contigo. Oh, yo te quiero. Yo también. Entonces, ¿pronto volverás? Pronto volveré. Una y otra vez, como dice la canción. Así es. Y pues sí, volveremos muy pronto con la segunda temporada y las subsecuentes de esta locura que iniciamos hace 24 episodios, poco más de 24 semanas. Y no me queda más que agradecerles muchísimo por su compañía, por sus comentarios, por recomendar este podcast, por dejarse sorprender por algo que seguramente ustedes se saben de memoria, pero que aquí están. Y eso es lo que más gusto me da, porque estamos hablando de cosas que hemos visto 10 veces. Y aquí están. Y eso se los agradezco con el corazón. ¿Dónde puede seguir la gente, Marce? Me pueden seguir en redes sociales como arroba marce-vargas88 en Twitter. Y me pueden leer en mexico.com, donde coedito la sección de Soft News. Y me pueden escuchar en radio también, los miércoles, en Charros contra Gangsters, en MBS. Con Jairo Calixto y Miyagi. Con Jairo Calixto, Albarrán y Miyagi. Y Miyagi. ¿Y también las páginas de Cine Premier? Por supuesto, me pueden leer en las páginas de Cine Premier, tanto en el impreso, supongo que también en la web. Yo generalmente lo que hago es que mi impreso lo subo a redes como, miren, compren la revista. Así es. Y me emociono mucho. Así es. Y yo soy Arturo Magaña Arce. Me pueden seguir en arroba arturhd en todas las redes sociales, a Cine Premier, arroba Cine Premier, con la E al final, en cualquier plataforma que ustedes quieran. Gracias por seguirnos en YouTube, en Spotify, en Google, en iTunes. Suscríbanse, recomiéndanle esto a quien quieran. Y aquí nos veremos para la segunda temporada, para las que siguen en esta locura llamada Friends, un episodio de la vez. Gracias, Marcela. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Arturo.